Andrés pasó a buscarme por Esperanza. Por la ruta 70 pasamos por Nuevo Torino, unos kilómetros más adelante en la ruta hacia Rafaela, bajamos por un camino de tierra. Vimos un carancho y una calandria grande, posada muy tranquila en el alambrado. Vimos una calandria grande en el alambrado. Vimos una calandria grande en el alambrado. Vimos una calandria grande. Vimos una calandria grande en el alambrado. Vimos una calandria grande en el alambrado. Delechuzas en el nido. Estaba en una casa desocupada en el suelo del baño y me mostró las imágenes que pudo tomar. El nido lo completó con seis huevos. La hembra sostenía un ratón. También quedó registrado una copula. El macho trae una rata y la hembra la va desmenuzando para darle pedacitos a sus pichones. De nuevo, compradecer también un limpiador a esa calandria grande. Nosotros regresamos a los 40 días para ver si todavía estaban. Esta es la casa y se ve la ventana que había quedado abierta por donde entraban y salían las lechuzas. Se desarrollaron 5 pichones, muy chillones. Se nota una diferencia en el tamaño, algunos más chicos y los más grandes ya iban tomando más color en la cara. ¡Gracias! 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 contentos al comprobar que se estaban criando bien. Pasamos frente a una escuela rural antes de llegar a la ruta.